Saludos mis queridos amigos, en esta ocasión les quiero comentar algo que pasó aquí, venimos a limpiar lo que es esta casa, pero nos llevamos a una gran sorpresa que vean personas viviendo, más bien conocidas como Homeless, estamos en Esperia, no sé si ustedes conozcan cerca de, bueno los que más o menos tienen la idea, aquí por Los Ángeles en Esperia, pudimos llegar a este lugar de a limpiar y pues ahí les dejaré a ver si me daba tiempo de dejarles unas pequeñas imágenes, pero aquí vivían Homeless y a nosotros nos contrataron para venir a limpiar la casa y posteriormente aquí habían bastantes Homeless, Homeless como unos mínimo, de entrada vimos una señora que salió de ese cuarto de hasta allá, salió de esos cuartos de allá y luego posteriormente otra señora, estaban en el baño y otro, y otro, y una señora allá y un señor vino entrando así como si fuera a su casa, entró, pasó para allá y empezó a recoger las cosas, ya la habían avisado creo que íbamos a limpiar y que ya se fueran y no, tardaron un buen en irse y recogían todos sus tiliches, todas sus cosas, las sacaron, pero pues bueno, esa es parte de nuestro trabajo, obviamente limpiar nada más, nosotros no tuvimos nada que ver con que los corrían, porque bueno, obviamente están en su casa, ellos llegaron y nada más llegaron a pues a, como les puedo decir, a invadir, ¿no? y pues ahora sí que ya les dijeron que se fueron de la manera más amable y bueno, aparentemente los personas, pues esas personas, pues no, no, no es como que te faltan el respeto o así, ¿no? ya nada más pidieron permiso para poder seguir, recoger todas esas cosas, se las llevaron y pues ya se fueron y nosotros pues ya acabamos acabando de limpiar todo ya, posteriormente pues afortunadamente ya acabamos, ya nos vamos en un ratito más. Saludos y menciones mis queridos amigos, tengan mucho cuidado si ustedes tienen alguna casa, ya sea en cualquier lado puede pasar esto, ¿no? nada más acá, ¿no? en cualquier lado, que si tú dejas tu casa abandonada, posteriormente van a empezar a abandonar, van a empezar a querer vivir en ella y ese tipo de cosas, situaciones así, van a estar pasando, ¿no? y esto no lo digo que solamente pasa acá, también pasa allá en México, ¿no? así es que ustedes tomen en cuenta eso y bueno, sean precavidos, ¿no? y bueno, ya de ahí en más mis queridos amigos, saludos y menciones, no olviden suscribirse, dejarme todos los comentarios si les están gustando o no les están gustando los videos, nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Obviamente yo no les iba a grabar nada de, nada de lo que, pues, ¿cómo les puedo decir qué está pasando? así, que personas, de ese, de, de, ¿cómo les puedo explicar? de, pero bueno, personas así, de, podría decir que, homeless, ¿no? como les dicen acá. Ustedes ya saben qué tipo de personas, no me quiero sonar así muy explícito porque no, no, no me gusta hacer de ese tipo de personas, ¿no? pero pues ustedes ya saben, personas que les gusta vivir, pues, en la calle y ese tipo de cosas, ¿no? tal vez no les gusta, pero pues es lo que uno no sabe su historia y ese tipo de cosas, no hay que hablar por la hora también, porque pues está mal, ¿no? cada quien sabe lo que lleva cargando en la mochila y bueno, de ahí en más mis queridos amigos, nos vemos hasta la próxima en el siguiente video, solo les quería comentar eso para que ustedes tengan cuidado en sus casas, que si las dejan así constantemente deshabitadas, puede que llegue algún visitante y que no quieren, ¿no? bueno, saludos y menciones, nos vemos hasta la próxima